Regresamos en el tercer y último bloque Jero, ya estamos ya casi por irnos, es importante mencionar esto, de que nos corrigieron, por favor Jero, a ver el camarógrafo se puede acercar, es la marca Sierra Mascota, Raicilla de Jalisco, del señor Manuel Salcedo, la calle Juan Álvarez, número 60, en Mascota Jalisco. A ver Jero, este Cabo Corriente, para ti que significa Cabo Corriente? Ok, lleva el municipio de Cabo Corrientes, lleva el nombre por ser el cabo, es como, hablamos de una península, una península, un cabo es algo más chiquito que una península, ok? Ok, y así se le llama el municipio por el hecho de ser un cabo, pues una terminación de tierra donde sus partes están bañadas por el mar y una parte no, te digo como una península en pequeño, y es al lado sur de la bahía de banderas, es el municipio de Cabo Corrientes, y la cabecera municipal no lleva el nombre como tal Cabo Corrientes, se llama el tuito, entonces al hablar del tuito, en aquellos tiempos era un lugar que tenía muchos naranjos, flor, y todo eso. Escribiste algo en poesía? Claro, yo le hice una poesía, un fragmento de una poesía, porque también en Cabo Corrientes sembraban mucho café, no sé si aún lo sigan sembrando, y su resilla muy rico también, delicioso, me eché mis resillas allá, en mis tiempos aquellos, y bajo el efecto de la resilla, a lo mejor yo me daba por pensar y escribir, y si recuerdo... ¿Qué te inspiraba? La naturaleza. La naturaleza, a mí me gusta la naturaleza. Claro. Amo la naturaleza, amo las plantas, amo los árboles, todo. Y como no recordar un fragmento de esas poesías que yo hacía de, yo vivo en el bello tuito, con un valle muy chiquito, con sus verdes naranjales, sus cafetos orgullosos, como en Vallarta Palmares. Entonces, qué ganas de echarme un grito en ese pueblo del tuito, y echarme un delicioso trago de raicilla de ese tuito. Fíjate. Talento a flor de piel con gel, es importante. Y de allá de Tomatlan también yo trabajé, me desarrollé allá mi trabajo trabajando por la cuestión de la salud, hice muchísimos cursos que daba para la gente de primeros auxilios. Mira, hasta me gustaba tanto el trabajo de la docencia también, de dar clases, que aparte de desarrollar mi trabajo yo para no matar el tiempo... En tonterías. En tonterías, yo iba y les daba clases a la gente, a los pueblitos ahí, a los ranchitos. Fíjate que me he encontrado gente del tuito que te conoce, gente mayor y gente chica que se acuerdan de ti. Claro. ¿Cuántos años anduviste por aquellos rumbos? En el tuito duré unos 5 años viviendo, y allá en el otro pueblo este hermoso de San Rafael, otros 5 años, y de ahí me fui para Mascota de regreso. O sea que estuviste 10 años fuera de Mascota. No, fueron más, porque una parte me la pasé en el bello puerto de Vallarta, y de aquí anduve para el tuito. Una canción que le has hecho a Cabo Corriente, el tuito Cochotitlán. Al tuito no le hice canción, te digo, esas veces a Tomatlán. A Tomatlán sí le hice, y cómo no recordar una vez que canté algo que improvisé, sacado de la manga, en ese momento que era orgulloso. Yo he hecho esto y sí, en Tomatlán he vivido, regió este municipio del estado de Jalisco. Cuando Dios el mundo creó, en Tomatlán sesmero, al hacerle ahí poner lindas playas sin igual. Playa de Chalacatépetl, Majaguitas, muchas más, fue también su voluntad que le hicieran esa presa, la presa Cajón de Peñas, que en Jalisco así lo es, ocupa el primer lugar. No me puedo olvidar, mi pueblo, San Rafael, este lugar del Mapache, el Pochotitlán y muchos más. Ya no me acuerdo muy bien, pero el caso que sí, le hice, le hice una canción. ¿Y la escribiste, Jero? ¿O la tienes en tu corazón o en tu mente? Eso la tengo en mi mente, en mi mente no la escribí. Pero es fácil acomodar los versos porque si me pongo a inspirarme en la naturaleza, en sus ríos, cuando uno escribe, tomase en cuenta la cultura de los pueblos, la tradición, porque sí podemos hablar de las fiestas que hay en los pueblos, ¿verdad? Claro. Oye, Jero, disculpa que te interrumpa, este, tenemos ya poco tiempo. ¿Qué le quieres decir a toda esa gente que te conoce? A esa gente, ¿cómo quieres que te recuerde la gente? Sí. Pues, este, como yo los recuerdo, con una añoranza de ir a visitarlos, quisiera poder estar conviviendo con ellos, y en ocasión a las cuestiones de la ocupación de mi… ¿Cintinerario? ¿Cintinerario? No me lo permiten, porque déjame decirte que eso va a ser otro tema, después yo, yo me he dedicado a la medicina alternativa, aparte de trabajar en un hospital, pero eso va a ser en otro paréntesis, pero el canto también a mí sí me gusta, te digo, y cuando me hablaste de hacer este maravilloso programa, yo creí que era de folclor, pero creo que ya con la entrevista podemos hablar de otros temas importantes. Claro, es que también, mira, yo conozco gente que te conoce, Jero, que se expresa muy bien de ti, gente de Tomatlan, de Mascota, de Infinidad, Puerto Vallarta, y el programa era ciertamente de tu talento, de tu talento, porque hay mucha gente que le gusta como cantas, recuerdo aquel regalo… El camarógrafo, ¿se puede mover para acá, para este lado, por favor, para no dar, este, la… a este lado mío? Este, recuerdo que en un cumpleaños me diste la sorpresa de venir a cantar, me dijeron, y muy bonito, este… Por eso te interrumpí, por el talento que tienes, te felicito, claro, y, pues, tú di lo que quieras decir. Pues, ¿qué te puedo decir? Que todo lo que he hecho, me lo hago con mucho gusto, y me gusta sentirlo, eh. Creo que… No, pues, a todos nos debes sentirlo. O sea… No, 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 no pasa a ti. Creo que lo que no se siente, no se goza. Claro. Entonces hay que sentirlo para gozarlo. Pero, pues, hay gente que ya no siente, Jero. Bueno, pero ahorita por decir algo… Y finge que lo goza. Exacto. Entonces ahorita, ahorita enseguida nos vamos a ir con una bonita canción, para recordar… A la… A la gran… A la gran… A la gran señora Lola Beltrán, con su paloma negra, espero no nos vamos a descuadrar, pero recordando aquellas veces que me tocó también ir a cantar en los palenques del Tuito. Cantar. Porque también me di una… Yo estuve en los palenques del Tuito cantando con el mariachi. Precisamente de aquellos tiempos traían los mariachis de mi pueblo, mascota. Y acudiendo a una acertada invitación que el señor ese… Presidente municipal. No, no. El señor director del mariachi me invitó cuando me vio por ahí, para que estuviera yo en el palenque con ellos, conviviendo, y me inventé unas canciones, entre ellas incluí Paloma Negra, y me tocó presentar a los cantantes de la época. De esa vez que me tocó presentar a la señora esa que cantaba la de Maldita Miseria. ¿Quién es esa? Pues esa es la Meche Castro, y a los dos reales al siguiente día, y… Y yo me aventaba mis canciones antes de presentar a los cantantes, y ahorita me acuerdo muy bien todavía de… de que cantaba. Son 26 años. 26 años de… de eso que te estoy hablando. En ese tiempo yo era un jovencito de 21 años. Lo eres, Diego. Lo eres. Lo eres. Porque dijera María Félix, vuelvo a decir, la edad se lleva en el cerebro. 26 añitos se hace, de cuando me gustaba andar en la forándula, y… y me invitaban, yo con gusto lo hacía. Claro que no. De ahí me invitaron allá por la…